Estamos con Héctor Medina, él es ingeniero agrónomo. ¿Qué es el CENASA? Para muchos que no... Bueno, el CENASA es un servicio sanitario que trabaja en la sanidad y calidad de productos vegetales y animales también. Nuestro rol es ser un servicio justamente para el productor, acompañarlo y cuidamos la mesa de los argentinos y de todos los países del mundo a los cuales exportamos nuestros productos. Bueno, hay muchas plagas, enfermedades, virus, bacterias, insectos que enfrentan los cítricos, ¿no? Pero nosotros trabajamos una puntual, es la que trajimos hoy para poder comentarles. ¿Qué es ese bichito? Bueno, ese bichito es una chicharrita. Chicharrita. Una chicharrita de los cítricos. Lo que hace ese insecto es ser transmisor, insecto vector de la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? El guanglombin, ¿sí? Yo te nombré que los cítricos vienen de Asia. Esta enfermedad se descubrió en 1919, ¿sí? Y la traducción es la enfermedad del gran dragón amarillo, ¿sí? Es una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Que cuando entró, por ejemplo, a Florida, a Estados Unidos, devastó la producción cítricola. No hay manera de revertir. No hay manera de revertir. No hay que entrar. Exactamente. No hay cura. Tal es así que los productores se tuvieron que reconvertir en otras producciones. Y es por eso que nosotros estamos tratando de concientizar a toda la gente, a toda la gente que ve cocineros argentinos a lo largo y ancho del país, de la importancia de esta enfermedad, ¿no? Porque no hay cura, como decíamos recientemente. Esto aparece en grandes extensiones de producción, en pequeñas... Es indistinto. Una producción chica y la producción grande aparece en zonas urbanas, ¿sí? Hay muchas, vos sabés, plantas de traspatio. Mucha gente que tiene su planta de cítrico atrás de la casa, de la puerta. Uno va a Tucumán, por ejemplo, y el árbol urbano es el naranjo agrio. Entonces, es muy común el cítrico en Argentina. Entonces, no distingue. Productor chico, grande, planta de traspatio, zona urbana. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y, como decíamos, lo destacamos, no hay cura. Entonces, la herramienta es la prevención. ¿Y cómo? Que, ante cualquier duda, ¿sí? De síntomas de la enfermedad, que se pueden ver tanto en hojas como en frutos, es importante empezar a reconocer el amarillamiento que hay en hojas. Además, los frutos, ¿sí? El fruto este lo ven sano, lindo, pero cuando tienen la enfermedad, las cáscaras engrosa, pierde la simetría que uno ve acá de forma perfecta. Entonces, son síntomas que uno va visualizando. Y, ante eso, es importante avisar, se hace un análisis PCR que hemos escuchado mucho últimamente. Sí, lo tenemos el PCR. Y se confirma si la enfermedad está o no presente. Perfecto. Y si yo compro una planta que está contaminada con este bichito, ¿voy a mi casa, al fondo, contamina todo el resto que tengo? Exactamente. Sí, el riesgo está de transmisión. ¿Cómo se transmite? Hay dos formas fundamentales. Una, la chicharrita que veíamos recién en imagen, es un transmisor de la enfermedad, como podría pasar, por ejemplo, con el dengue, para que la gente entienda. El dengue es una enfermedad, pero la transmite el mosquito, aedes aegypti. Acá pasa lo mismo. La enfermedad es el HLV y la transmite el insecto vector, que es la chicharrita. Muy bien. Y la otra vía importante, o la más importante, es la vía antrópica, es decir, el hombre. ¿Cómo? Trasladando plantas o material de propagación de un lugar al otro. Claro, viajes. Exactamente. El mensaje importante es, cuando vayan afuera del país, no traigan plantas, no traigan material, no traigan material de propagación, y dentro del país tampoco se puede trasladar. Y justamente, porque sin saberlo, quizás la gente está trasladando esta enfermedad u otras enfermedades. ¿Eso es una ley? ¿Ya está establecido eso dentro del país? Sí, sí. No se puede mover este tipo de plantaciones sin ninguna regulación. Hay regulaciones que uno quiere hacer un movimiento, empresas lo pueden hacer, uno también, pero tiene que pedir los permisos correspondientes para poder hacerlo. Se pide con permiso. Exactamente. Por más que tenga, yo traslado esto con el... No se puede. Por más que tenga etiqueta, no se puede trasladar. Bien, clarísimo. Hay varias herramientas de prevención. A ver. Primero, planta cítrica, ¿sí? Este es un ejemplo. La planta que uno compra en un vivero es más grande. ¿Va a un vivero a comprar una planta? Va a un vivero. Importante. Etiqueta. Ajá. Esta etiqueta que asegura que esta planta fue saneada, ¿sí? Que viene de un lugar seguro y es controlado. Tanta por cenaza como por inace, que es un organismo que también trabaja a la par nuestra. O sea que vamos al vivero y esto, ¿sí? Lo que lo tiene acá, ¿no? Exactamente. Tiene que estar colocada. Entonces es información segura para uno de que la planta está sana y que no va a transmitir ningún tipo de enfermedad.